¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y también un midlaner, creo Hay 400 personas aquí solamente Estamos bien Ay, Dios mío, qué pereza Me salvó de puto milagro Aunque no he tenido tanta suerte Me encanta que me esté presionando un Arturo, tío No va a quedar a comprar esto ya Es un power spike importante ¿Qué pasa, Dungy? Por ir a por un puto blanco, tío Qué asco me da ¿Qué ha pasado? Ir a por un blanco y perder la presión de la wave Ya veis, trolea a la derecha A ver, no trolea Ni mucha gente Tengo que estar a jugar aquí toda la partida, creo Qué bien me lo voy a pasar Y lo importante que pienso va a pasar ¿Contra qué estás, D? Un Artur Un Arturito No quiero perder mi humillón Acabó bien Ok 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 Enemy ultimate down Un poquito agresivo el compi Voy a hacer esto para que no me lo roben Te acabo de ver Cosas espectaculares No Has ultiado el Dato, has fallado Has niveado torres Si se habrá muerto con un Stumbo Y por esa razón estoy jugando aquí Porque no me quiero poner agresivo Contra un NaoTak que sea el D2 con otro Y hace Al final la D2 va a campear más a la D2 ¿Sabes? Es lo que hay La D2, ¿sabes? Pisao, tío Porque no hace bien Para que no se le pongan cara a este bicho ¿Qué cojones es este D2, tío? ¿Qué te ayuda aquí? Madre mía Mejor no lo puedo hacer Literalmente, tío Venga ya, hombre Doble kill A chuparla, cabrones Toma ahí, se lo divean y se lo cargan Toma ahí, hombre Eso por divearme a mi cabrones Díselo, Warch Díselo O sea, me han tirado ahí O sea, muy random, tío O sea, la jugada que han hecho ha sido muy aleatoria, tío Sí, sí lo he visto No veo nada Uy, Udemy tiene que morir, ¿no? No tiene mala pinta Tiene muy buena pinta, de hecho Bueno, a ver Podría tener mejor pinta Tendría que haber muerto también el El otro Pero no ha muerto, ¿no? Esto va a ganar Está bien Una cosa que tengo que comentar sobre esta virgen Es que lo que no me ha gustado de momento Es el tema de tener el Asi tan tarde Te acostumbras al sustain en early, tío Y si no tienes starter ni eso Tienes problemas de sustain, la verdad Ahora estoy en un buen momento, la verdad Tomaré 15, incluso ahora Tengo ya buen attack speed de base Están aquí varios Tengo que voltear instant Sale bien, ¿no? Hay más Otra vez otro diveo de estos tíos De esta gente fumando porros, tío Te lo digo, ¿eh? Bueno, diveo no Un intento random ¿Sabes? De trampa aquí Bueno Perfecto Está saliendo todo A ver Vamos a seguir aquí Pastiga, gente Perfecto Perfecto ¿Cómo estamos ahora? Igualados Perfecto I like it Patinar esto No puedo hacer nada No puedo hacer nada Contra él, tío No puedo hacer nada Me pego una paleta Tiene más daño Fin Solo me lo compro con Wanju, uniki Eh, no creo Uri Solo es adiós O sea, blanco otra vez Tú tranqui y ya está Es normal que tenga más daño Por eso, gente Él tiene las 15 y se acaban ya Eso da mucho daño Están ahí flipándose en medio Yo creo que eso va a salir raro Diablo ¿Por qué? Tío, este tiro Está rotando el pie Mil de pasta 150 Mata de pasta Y volvemos, gente Una wave más Solamente Ha tirado bits Yo también Me piro que me quieren tibiar Joder Joder Aquí la Atena ¿Qué pasa, Thor? ¿Quién puede dejar de tirar bichos a mi puta línea? Estoy quitándome el puto Farmy Encima me jode Lo de negar, güey Tío, ¿sabes? Ya tendría que hacerme algo de crítico Rage, ¿no? Hemos el de doble crítico Voy a ir No sé qué les pasa, tío Están obsesionados con venir a por mí, tío Te lo juro La cinta al detrás o algo así Ahora, le vamos a la gol y ya está Me voy obsesión, janta Te lo digo, me voy obsesión No me banean one you Lo voy a seguir jugando todo el día Hay que recuperar el hilo, ¿no? Hombre Hemos hecho el piro también nosotros Ahí me he en medio, creo Voy a pushear A reforzarle a que venga aquí al menos Qué tal Heine A reforzarle a que venga aquí al menos Música ¿Has subido mi aquí? Me puedo TPar si quieres Como quieras De momento no hace falta Bueno, estoy yendo anyways Entiendo nada que está pasando aquí Pero bueno Joder No sé, no entiendo nada Ah, vale, que os habéis quedado en el medio vosotros Yo le mataba a Alakni Lo que pasa es que Joder Pensaba que había lanzado ya a Alakni Es que vaya ventas tú O sea, creo que ha sido el Maui que se ha pirado Sí, bueno, yo estaba en medio Yo no había ido nunca El Tana lo primero se ha fumado cuatro porros con ese engage O sea, se ha metido como dentro de su parpel por alguna razón Pero dices, bueno, si lo hace Pues entramos todos Desde luego que no Desde luego que no Blink a Wanju Blink 2 hermano Ha rotísimo Blink 2 Va cargando pasiva Cuando tengas pull pasiva Boom, es tu multi gorda Dos segundos de stunead Si no te da un blitz Ah, va, quedaste, tío Tengo Blink Whenever Tienes qué? Blink o TP? Eso TP, bueno He escuchado Tengo Blink Y es como Y este pavo sigue tirando Putos bichos de mierda Esta mi puta lane, tío Eso a mi ya no me lo hace más el angry, tío A Virgen no puede ser más Onilla, ¿no? Hegeñis con Wanju Me gusta mucho, tío Aquí hay gente Ahora voy Estaba quedando el fin Voy ¿Lo hacéis? Yo creo que sí ¡No! Casi nos lo roban, tío Con la puta troleada de soltarlo ¡Joder! Voy Brava, chica Pego menos Brava Se va a cagar, chica Sí, no sé si tengo volteado Ha tirado Blink el, tío Ese es mi piramista Ah, me va bien No, no Sí, es que Estábamos bien Si no tiraba Blink ese tío Estábamos bien Mollado, ese ¿Ya me habéis reventado? ¿Tú cuyo me bis? Diablo, el Tato Se está jugando Tremenda porrada Pero ¿Por qué va a línea recta sin parar? ¿Tienes que pulpear los de la roja? Si me falla eso El MAUI, tío Tengo ulti ahora Vamos a hacer pirorch Han tirado ulti a Atena Y viene Arturo Con TP No sé yo si está bueno ¿Están ellos? Hay que esperar ella Está andándole, ¿no? No, la puta ¿Va a ser buena? ¡Diabólico! 6, 6, 6, 6 Ojo, Heima, ¿quí ha caído? ¿What? Ha troleado Y hasta luego ¿Qué han hecho, tío? Es cierta castaña de play Joder, vaya ulti del MAUI, cabrón Hostia, puta Está guapa, ¿eh? Pero Vaya calentada Se han pegado esta gente, ¿no? Ya, ya Se ve que juega el slow No, no, no Dijo los enemigos también Por eso Blanc ¿Qué hacían jugando ahí tan Puyolo, tío? Es muy raro eso Luego no tenía ni el Executor Y estaba pegando bastante fuerte Ya, ¿eh? O sea que Ahora lo voy a tener ya Y luego el Dominance Me voy a hacer No creo que me haga Hostia, esquemas críticos Guau, quizá no me tengo que hacer Dominance, gente Y si Deathbringer esta partida Esta partida quizá es de Deathbringer, ¿no? Yo creo que sí No sé, pero el Efrady Cada partida que juega Juega peor, ¿eh? Tengo dudas, tío Es que creo que a lo mejor Con el Dominance Voy a estar mejor Para matar al Arturo, ¿no? No lo sé No lo sé, gente No, el Griffon es el late No se lo podría cambiarlo, pero Está bien el Eternal, sí Tampoco hace falta cambiarlo El otro infinito Me comí un par de bombazos No quiero pelear eso No quiero pelear eso Ay, ay, ay Estoy pegando básicos a Saku Pero Me han dado a mí la última He reventado bastante Con los críticos Deberían morir todos ellos Estoy haciendo mucho daño, tío Estoy matando a todos Soy una puta bestia loca Parche, que me muero ¿Dónde va? ¡El Quito! Un look, un look Bastante un look Y no haya entrado ahí eso Eh, creo que tengo bastante crítico ya No sé si hacerme del Bringer, la verdad Con el 2 estoy metiendo muchos críticos ¿Sabes? No sé si lo quiero A ver Supongo que viene Pero claro Tener el Dominance Para reventar más a esos tanques Aunque ya caen rapidillo, ¿no? Yo qué sé Ya caen bastante rapidillo, la verdad Voy a trolear, atacarse, marcar No, no, este tío se ha troleado, mira Se ha metido aquí ¿Qué haces? Contra afe, contra afe O sea, yo tenía todos los activos y todo Estaba perfecto, ¿sabes? Pensaba que los había rezado En derecha Que va, que va No ha estado nada No me ha importado nada He pegado free Vale, pero ¿a dónde vas? Yo qué sé A curarme un poco Estoy un poco loco Pichai, ¿y qué tienes? ¿Un 1G y un 5 de adorno? Ahora estoy aquí otra vez Tranqui, chico, mira Perdemos presión, marquitos Dale a Arturo Si quieres yo lo mato, ¿eh? Pego muchísimo, tío ¿Qué hace el alguien? A ver, guarchi ¡Pum, pum, pum! No me la llevo yo, no te pases ¡Una puta bestia, cabrón! Podemos fichar, ¿no? No sé, esta es un bulla No tiene bits, ¿eh? Yo tengo ulti en 3 Sí, pero tendrá ulti Para contestar la tuya A ver, podíamos intentar al fin ¿No puedo matar? Se te tiró No Estaba esperando a ver qué hacía Voy a pillar de Bringer Tengo mucho daño ya Este es mal parcial De momento me ganaba todas Yo creo que una fin finis puede ser Ya que lo he subido Pum, lo he subido, tío Después a ulti ya nada más Parchi, necesito good launch ¿Y quieres el ítem ese? No O sea, que lo que sea al lado Gracias Vamos a darle a esto ya Casi que hay más rápido de objetivo realmente De Bringer es demasiado importante Dale el sub yo, mi cerca Se ha oído, ¿eh? Tiene a por ahí ya está ¿Tú quieres esto de cooldown o no? Bate, bate Yo voy full ya Oye, me gusta lo del básico rápido, ¿eh? No está tan mal O sea, el hecho de que el básico lo pegue rápido Me refiero, ¿sabes? Que llegue más rápido el proyectil Parece una tontería, pero No tiene tontería nada, cabrón Aunque no se puede yugear Cuesta, cuesta de yugear esa mierda Tienes que sufrirla antes de una duel Llega como muy rápido, ¿sabes? El básico está guay eso Tienes que ir a la duel Combo, combo, tú Entro contigo Tienes que ir a la duel Me tengo que pirar Estos son de vida Bueno, me puedo quedar si tanqueáis ¿Estás tanqueando? Me sacan las 2, ese, ¿o no? Demasiado deep Esta peña Me tengo que salir una Cuidado, cuidado Slow turn, slow turn Slow, slow, mira Eso no es slow, Marquis Tranqui, tranqui Están muertos todos Que teníamos un compi por ahí Haciendo cosas también Ay, he tirado a EF Qué cabrón Pues ya hemos ganado Se han vuelto locos a matarme a mí Y ha aparecido un tío más por el lado Y les ha hecho la del La del ninja asesino, ¿eh? Joder Nice Oscositas ¿Puedo confiar a Marquitos? ¿Que puedo confiar a Marquitos? No, que poca confianza en el otro Yo voy fuerte gente con Jingwei Voy fuerte con Jingwei Buena partidita, la verdad Buena partidita Ha sido un muy buen game 38.000 de daño, loco Otra partida que no hago daño Pero gano Me encanta Dios, como me encanta, tío Me encanta no hacer nada, ¿no? Me encanta ¿Cómo que no hacer nada, cabrón? Me encanta jugar en Marquitos Me encanta jugar en Marquitos Me encanta jugar en Marquitos Tío Así se juega, Warchit Y мешa, por favor pero me encanta 哪 Ay